Irma Juárez, que está aquí a mi derecha, a mi izquierda mejor dicho. ¿Qué pasa, Guayique? Ahí está, ¿qué tal? Bueno, me han dicho hoy que no se puede saludar si no llevas gorra, no se puede saludar así. ¿Lo sabes tú? Joder, yo me hice la mili, chaval. Bueno, hablando de la gorra, ¿cómo era la tuya? La mía era de plato, sí. No, Guayique, está hoy efectivamente con los de la UME, la Unidad Militar de Emergencia, que por cierto son unas máquinas, son los que van a hacer rescates increíbles, salvamentos espectaculares. Y hoy me han dejado entrar ahí al cuartel, bueno, más que al cuartel, donde se está haciendo el preparativo ahora el 12 de octubre, para enseñarme un poco de qué va eso. Porque yo no he hecho la mili, yo soy Millennial, Guayique. Ya sabes que los Millenials, yo lo único así con disciplina militar que he hecho, era ver Operación Triunfo 1 para salvar a Javián, esto es cierto. No había un día que no, cada día me hace un dinero. Pero bueno, en cualquier caso he estado allí para que me enseñen un poco cómo se desfila, cómo se están preparando y que me pongan un poco en orden, porque la verdad, Guayique, que lo necesito, me tienes que poner a raya, ¿eh? Sí. Un traje de rayas te ponía yo. Míralo. Hoy es un día histórico, y no porque hayamos venido a visitar a la UME, sino porque es la primera vez que a un cuartel entra una persona con los pies planos y que todo lo que sabe de guerra lo aprendió viendo Rambo. Me están dando indicaciones, ¿así más o menos? No, yo parezco tontísimo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale, vale. Así sí, ¿eh? Me están diciendo que sí. Fíjate. Y un poquito de guiñito, que eso creo que sea licencia mía. Ahí está, ahí viene la UME, la Unidad Militar de Emergencia. En este caso, la catástrofe que tienen que asumir es la de hablar conmigo. Ahora sí, estoy con el Capitán Sánchez. ¿Cómo se saluda un Capitán, lo primero de todo? Pues muy buenos días y ya está. Es sencillo. Si no lleva corra, no puedes hacer así. Eso es. ¿Ves? No quiero cometer errores. Estoy en un lugar en el que no se me puede permitir. Normalmente la UME es una de las unidades más aplaudidas en el desfile del 12 de octubre. O sea, soy de los más queridos. Junto con, entre otros, la cabra. ¿No te da un poco de rabia eso? Como que, joder, la cabra al final lo único que he hecho es ser una cabra. Y la gente le aplaude. Vosotros se lo curráis más. A ver, es verdad que hay unidades que son más... Puede ser un poco más llamativas o más emblemáticas. Pero vamos, aquí todos los militares formamos parte de lo mismo, que es el desfile de nuestro día y ya está. Repartís méritos, repartís aplausos. Sí, sí, todos iguales. Vale, por supuesto. A ver, pero se nota que eres majo, ¿eh? Porque yo aquí me hubiera flipado, que le he dicho. Pero ahora es que sí, somos increíbles y mira, la gente nos quiere. Eso también, pero no sé si. ¿Cuánto tiempo estáis preparando el desfile? Empezamos hace una semana, más o menos. ¿Una semana? Vale, hostia, no es tanto, ¿eh? No es tanto, se nos ha juntado con otros actos internos que hemos tenido. Si es que al final, antes que militares, somos españoles, lo dejamos todos por última hora. Bueno, y apretamos todo lo que se puede. A mí me pasa. Capitán Sánchez, muchísimas gracias. Gracias. No, no, claro, no se hace así, ¿no? Era la otra mano, pero... Bueno, muchas gracias. No he aprendido nada. ¿Brigada Rojano se llama? Cabo Rojano. Cabo Rojano. Hostia, es que no me sé las nomenclaturas. El empleo. Vale, vale. Te tengo que decir una cosa. Los perros me dan un miedo. No, pues tranquilo, porque es un perro de rescate y lo que no puedo hacer es morder. Ah, ese perro no me va a... No, va a morder. Y ya veo que está bien entrenado porque los perros normalmente huelen siempre zonas que a veces te incomoda un poco y este no se ha acercado a mí. Este y el unido que quieres son mismos. ¿Cuántos desfiles llevas tú? Yo llevo alrededor de 18 desfiles. Hostia, pues eres un afortunado, ¿no? Sí, sí. Porque me han dicho que hay gente a la que no le toca, que esto es como la lotería. Ya, nosotros con los perros pues desfilamos todos los años con la UME. Con todas las compañías venimos a desfilar. ¿No será tú que te has pillado el que lleva al perro para salir siempre? También, también me has pillado, me has pillado. Hombre. ¿Qué catástrofes normalmente soléis vosotros atender? Edificios que se derrumban, terremotos, baludes también. Vale, todo es cosa grande. Claro, riadas. Claro, vosotros tenéis que estar muy pendientes del tiempo, ¿no? Claro. Y del teléfono 24 horas también. Hostia. O sea, tú siempre piensas, mañana se puede liar. Sí. Nunca estás tranquilo. Cuando suena el teléfono, podemos pensarnos que ya nos están activando para ir a algún lado. Y luego a lo mejor es Jastel, pero no lo tienes. Bueno, también puede ser. No, no, pero joder, es la hostia. Sargento, me han dicho que tú eres el guía, que tú eres el encargado de que todo vaya cuadrado bien. O sea, si tú la lías, se lía, todo el mundo la lía. Bueno, el guía al final es el capitán, pero intentaremos que vaya lo mejor posible. Pero me han dicho que el guía es el que mantiene exactamente como el cuadro. Sí, al final la formación depende de su posición. Hostia, qué presión, ¿no? Bueno. Me han dicho que mientras estás desfilando no puedes hacer ni un saludito, ni un guiño de ojo, nada, ¿no? Joder, ¿y no te da un poco de rabia que ese día que está guapo que tú estás ahí? No. Yo es que soy muy del guiño del... Pues me voy a meter un poco como para adentro. Muchísimas gracias, ha sido un placer. A vosotros. Bueno, depende de ti. Voy a estar fijándome el 12 de octubre, ¿eh? Voy a estar fijándome. No podré guiñarte el ojo. Claro, no podré guiñarte el ojo. Pero bueno, yo estaré pendiente de la UME y si hay algún... O sea, alguien que se desvía, diré... Por mi culpa. Tú estás en el centro. Es mejor estar en el centro, ¿no? Si la lías un poco... No, da igual porque como depende de la altura que tengas... Si hay alguien que es especialmente bajito, claro, ahí a lo mejor tiene... A ver, los altos tienen que pensar en los bajos e ir acortando un poco el paso y el bajito pues alargar un poquito. Esta gente está muy fuerte. Menos mal que la mili no es obligatoria porque yo creo que no sería capaz de entrenar tanto. Yo no sería capaz de hacer tantos burpees. ¿Qué merienda uno de la UME? ¿Qué merienda? Bueno, eso depende bastante de lo que lea cada uno. Vale, pero como para pillar... Ah, este es el descanso, ¿no? Pues se acabó, ¿no? Pues me tengo que ir. Me tengo que ir. Gracias, tío. Like. Like. Has vivido como nos hemos atonado. ¿Se han levantado armas? Yo me he cagado vivo, te digo. Me ha dado impresión la levantada de arma, ¿eh? Sí. Hostia, es que he estado ahí en el medio y de pronto... ¿Cuántas dominadas te haces? Dominadas ahora mismo yo creo que estoy entre las 17, 17 y 17. Mi récord han sido tres en mi mejor momento físico. Se puede mejorar, ¿eh? Se puede mejorar. Cabo este vez. Han pillado al capitán, así que me voy a marchar. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, te voy a dar la mano. No sé si se saluda así. Sé que me han dicho que no se hace así. Hostia, me acojona un poco, ¿eh? Vale, me voy a ir para allá. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, tío. Capitán Sánchez, ¿me marcho? Duy bien la mano, ¿eh? Duy la mano también potente yo. Firme, ¿ves? Me marcho, adiós. Esto es lo que he aprendido, a dar la mano firme. Adiós. Que vaya bien.